Aunque yo no sé si estáis hoy, vamos a ver, estáis 13, yo sí, yo creo que estáis casi todos, pero no obstante, es verdad, siempre me gusta grabarla para que quede y se pueda consultar. Bueno, vamos a seguir entonces. Gracias, gracias por el apunte. A veces, ya digo, empiezo, empezamos la clase y se me va, se me va la cabeza. Bueno, bueno, estaba diciendo que, bueno, que aquí donde pone el CAS 1, dice, bueno, corresponde, en este caso no es un 1 entre paréntesis, sino que es el 1 que correspondería a un, el Astra de sustancias químicas, lo pone por ahí en algún lado, lo hemos comentado. No sé si aquí concretamente, vamos a ver, este no aparece, pero sí. Aquí está, número CAS. El número CAS es el número dado por el servicio de resúmenes químicos, ¿no? Para el de Astra químicos, para el contaminante o sustancia indicada. Ese es el número que aparece, que aparece en la columna número 2. Bien, bueno, bueno, pues entonces este es el anexo. Quiere decir que no todas las instalaciones deben comunicar, sino aquellas que figuran en el Real Decreto 508-2007. Lo vamos a ver ahora en el anexo 1. Y, además, sobre unas determinadas sustancias que son las que aparecen en este anexo número 2 del Real Decreto. Luego, cuando salgamos de este texto, vamos a ver las dos normas, la del Real Decreto 508-2007 y luego el decreto de 2013 que modificaba el anexo 1, ese anexo donde aparecen las instalaciones que están obligadas a presentar. A declarar, se domina en este ámbito, más que a presentar, la obligación de presentarse, la obligación de declarar las emisiones. Existe igualmente obligación de declarar las transferencias a las aguas residuales o declarar las transferencias de residuos fuera del desplazamiento. El decreto este, el 508-207, el que hemos comentado, el que hemos visto, el anexo 2, pues tiene por objeto establecer las normas realmente del protocolo, cómo se ha de hacer esto, cómo las empresas pueden aparcar para que haya un protocolo común y, además, que las instalaciones, que cada una no lo presente de una manera, sino que, vamos, oye, yo creo el registro y yo os indico cómo hacerlo, cómo tenéis que hacer la declaración para que esto haya una uniformidad, por así decirlo, que esté normalizado. Pues ese, el reglamento europeo, cuando se transpone a la legislación, a la legislación nacional, pues, oye, pues, se transpone con este decreto que hemos comentado y en el real decreto 508-2007 lo que viene a indicar es eso. Entre otras cosas, aparte de lo que hemos comentado, de qué tipo de industrias están obligadas, para qué tipo de sustancias, de cómo ha de hacerse esa declaración. Tenemos que decir que en ese decreto se determina que la cumplimentación de esas declaraciones se hace de manera anual. Lo hacen los complejos industriales a la comunidad autónoma. Ya sabéis que aquí, en España, las comunidades autónomas tienen prácticamente todas las competencias en medio ambiente. Digo prácticamente todas porque no casi en su totalidad. Pues, en el ámbito este de la declaración de contaminantes, lo hacen de los complejos a las comunidades autónomas y se hace anualmente. Luego, las comunidades autónomas elevan al Gobierno de la Nación esos registros. Hay un registro precisamente creado a escala estatal, que lo vamos a ver ahora. Y luego el Gobierno de la Nación es el que es el interlocutor entre la Comisión Europea y se encarga de subir toda esa información de las comunidades autónomas al registro europeo. Digamos que es la que hace de puente entre las comunidades autónomas y la Unión Europea. Para hacer la notificación de los datos, ahora veremos una serie de documentos que hay, de consulta, porque la verdad que ya digo, esto está muy protocolizado y es un tema que para evitar confusiones viene una serie de guías de ayudas. Se puede hacer telemáticamente. Hay guías generales de apoyo, guías sectoriales. Las vamos a ver ahora en los diferentes enlaces del tema. Bueno, vamos a comenzar viendo el decreto, el decreto 508-2007, que regulaba el suministro de información sobre emisiones del reglamento, EPRTR, del registro. Y luego vamos a ver cómo en el año 2013 el anexo 1 de este real decreto se modifica con este decreto del 2013, el real decreto 815-2003. Bueno, lo vamos a ver rápidamente. Vamos a ir a este PDF, que es la norma. Este es el boletín oficial del Estado, sábado 21 de abril de 2007, real decreto 508-2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información sobre emisiones de reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas. Bueno, pues te habla siempre, normalmente, el objeto y ámbito de aplicación, las definiciones, el suministro de información en el artículo 3. Y luego, bueno, va desarrollando todo este tipo de… ¿Veis que no lleva mucho articulado? Realmente son seis artículos, siete artículos y varias disposiciones. Una disposición final primera, segunda, tres disposiciones finales. Lo importante es lo que viene el anexo 1 de este decreto, que os decía que lo íbamos a ver, que nos aparece en esta tabla, las instalaciones. ¿Lo veis? Vamos a ver. Dice, categorías de actividades industriales incluidas en el anejo de la Ley 1.16.2002. Recordad que esta era la ley, que luego era la ley IPPC, la Ley de Control y Prevención Integrado de la Contaminación. Bueno, pues aquí nos dicen que hay una serie de categorías de esas actividades. Además, viene aquí, veis, en la primera, viene primero por grandes grupos. Al igual que en la ley IPPC, el grupo 1, instalaciones de combustión. Aquí te viene una columna categoría de la ley, 16.2002, con cuál se corresponde de categoría del reglamento EPRTR, que lo tenéis justo al lado, y luego la descripción de la actividad. Entonces, para cada grupo, en este anexo 1, viene la categoría de la instalación, en la ley IPPC, en el reglamento EPRTR y el nombre concreto de la actividad. Así lo tenemos en el grupo 1 para instalaciones de combustión. Aquí lo tenemos en el 2 para producción y transformación de metales. El número 3 para industrias minerales, 4 industrias químicas, y así en adelante, veis que hay la primera columna, código IPPC, código o categoría. La segunda columna, categoría o código del reglamento EPRTR, y luego en descripción de actividades, pues en letra, a qué tipo de actividad se está refiriendo. Y hay por grandes grupos, industria del cuero, textil, agroalimentaria. Este es el anexo 1 de este real decreto. En el anexo 1 también plantea una tabla, una serie de tablas, que son categorías de actividades industriales que no estaban sometidas al régimen de la ley IPPC, de la ley 16 del 2002, pero que aquí, para el reglamento EPRTR, sí que están obligadas a presentar declaración. Entonces, ya veis que aquí no te viene la primera columna del código o categoría IPPC, porque estas actividades no aparecían ahí, pero sí te viene en la primera columna la categoría que corresponde en el reglamento EPRTR, el tipo de actividad y los umbrales que establece para cada una de ellas. ¿Veis? Ahí hemos visto la… nosotros, lo veis aquí en esta segunda tabla que aparece en el capítulo 2. Vamos a seguir. Llegamos al anexo 2. El anexo 2 lo hemos visto hace un momentito cuando hablábamos de que, oye, no todas las instalaciones ni todas las sustancias están obligadas a declararse y, además, dentro las que están obligadas a declararse siempre que se supere un umbral, ¿no? Lo hemos visto y el umbral viene para las diferentes sustancias en este anexo 2 del decreto 508, ¿no? Veis que es el mismo que hemos visto antes. En el número 1 aparece con su código CAS el metano y vienen los valores umblales, concretamente, por encima de los cuales tienen que declararse, aquí tenemos valor umbral de información pública de emisiones a la atmósfera. Hemos visto que tanto al lago o al suelo no pone nada porque nos indica un guioncito que cuando da un guion quiere decir que no están obligados a comunicar esas cantidades. Y, bueno, pues tenemos toda esta lista de sustancias químicas. Veis, cada uno con su umbral, ya sea para el aire, agua o suelo, y llegamos hasta, fijaros, aquí llega hasta 97, luego de 97 cambia, 98 da un salto, 200, 201, 207, hasta la 216. Pero ya digo que ha habido ahí un, hay un ojo que da un salto desde la 98 salto y luego ya empieza en la 200, ¿no? Toda una serie de sustancias que son las que te especifica qué tipo de, cuál es su umbral mínimo, ya sea el aire, suelo o agua, agua o suelo. Aquí ya te vienen una serie de, en fin, de datos que se tienen que suministrar sobre el complejo industrial y los datos de las emisiones. Son unos formularios realmente lo que te vienen aquí en este, en los siguientes anexos, ¿no? Bueno, no nos vamos a detener en esos formularios. Lo que sí vamos a decir es importante porque, ya digo, ya lo habéis visto y lo habéis comprobado en los propios sistemas de gestión ambiental, que una de las cuestiones importantes es que hay que estar al día, y de hecho hicimos alguna práctica mirando las bases de datos aquellas de legislación, que hay que estar al día de la legislación porque continuamente se están modificando legislaciones que nos afectan a nuestra actividad. Bueno, pues esta del 2007, precisamente, fue modificada, ese anexo 1, con este decreto del 2013, lo vamos a ver, vamos a ver únicamente lo que es el anexo 5, de este, estamos en el año 2013, modificación del Real Decreto 508-2007, por el que se regulaba el suministro de información sobre emisiones del reglamento de PRTR y se modifica el anexo 1. Dice categorías de actividades industriales incluidas en el anexo 1. Bueno, pues aquí, concretamente, en el 2013, ahí aparecen unos cambios sobre las mismas cuadros que teníamos antes. Veis que tenemos grupo 1, instalaciones de combustión, y aquí ya nos aparece una serie de instalaciones con más detalles, si la potencia terminal es por encima de 50 megavatios, si es por debajo, si tal, si es, en fin, ya lo veis que aparece con mucho más detalle, pero, en esencia, estamos hablando que el esquema de la tabla es igual, es similar, la categoría de la ley y PPC, la 16-2002, que fue la inicial, luego ya sabéis que hubo, hay un reglamento legislativo que lo que hacía era reunir toda la normativa, y luego tenemos la categoría con la que se corresponde, con cada una, la ley y PPC, con el reglamento EPRTR. Veis que es lo mismo que hemos visto antes, luego lo que está es más detallado, de ahí la modificación, y para cada tipo de detalle, bueno, pues es importante verlo para utilizar los códigos oportunos, los códigos adecuados, aquí tenéis, veis que cómo se desarrolla la tabla, se, bueno, es un poco la, la tenemos aquí, industria de la madera, por grupos, ¿no? Y en el capítulo 2, categoría de actividades que no estaban incluidas en la ley y PPC, pero que sí que están obligados a declarar emisiones en el reglamento EPRTR, ¿no? Y tenéis aquí, para el sector energía, laminadores de carbón, instalaciones de fabricación de productos de carbón y combustibles sólidos, no fumígenos, industria mineral, explotaciones mineras subterráneas, en fin, aquí lo tenéis, es gestión de residuos, fabricación de transformación de madera, y aquí acaba este anexo quinto que nos modificaba el anexo 1 que aparecía en el reglamento 508-2007. Bueno, como recursos complementarios vamos a ver una serie de, vamos a, de enlaces de página web, vamos a comenzar con esta primera, es decir, ¿quiénes están obligados a notificar sus emisiones y transferencias de contaminantes? Bueno, vamos a visitar una página web de la Junta de Andalucía, dedicada a este tema de prevención ambiental, que nos dice, está obligado el titular de cada compañía que realice una o varias actividades de las incluidas en el anexo 1 del Real Decleto 508-2007 por encima de los umbrales de capacidad recogidos en el mismo. Ya hemos visto que este reglamento, o sea, que este anexo 1 del Real Decreto 508-2007 ha sido modificado con posterioridad en el 2013, pues sería lo mismo. Está obligado el titular de cada complejo que realice una o varias actividades de las incluidas en el anexo 5 del Real Decreto, concretamente 815-213, que modificaba al anexo, al anterior, ¿no? Bien, aquí lo tenéis. Más cuestiones. Si queremos ver los informes, el resumen de los informes PRTR, de los informes anuales, que ya sabemos que son anuales, pues tenemos aquí, tenemos otra pestaña, aquí tenemos de la Junta de Andalucía, tenemos desde el 2007 nos aparece hasta el 2005. Vamos a ver uno de ellos, por ejemplo. Informe resumen del reglamento. Y nos viene informe resumen del año 2015, que es el que ha abierto para toda Andalucía y luego para cada provincia. O sea, que tenemos datos, por ejemplo, para Málaga del 2015, donde figuran las emisiones que han declarado los complejos industriales de la provincia de Málaga. Aquí tenéis los diferentes epígrafes, el número de complejos que han notificado, los datos públicos de emisiones, donde se corresponden. Aquí tenemos datos públicos de número de instalaciones, datos públicos de número de instalaciones, en la segunda tabla, en porcentaje. Y aquí tenéis una serie de gráficas sobre importancia relativa de los datos de notificación por tipo de instalación. Son esos quesitos, esos diagramas circulares y en esos histogramas, pues el número de… Estamos también todavía con número de instalaciones, datos públicos de residuos, número de instalaciones, número de instalaciones. Sobre todo se refiere al número de instalaciones diferenciándolas en los distintos grupos que hay, según los epígrafes, pero no estoy viendo que dé datos realmente de contaminantes, da número de notificaciones y tal. Y luego por las diferentes, si son al aire, al agua, residuos peligrosos o no peligrosos. Bueno, eso lo vamos a ver, que se configura en el registro para cada instalación. Lo vamos a ver luego. Bueno, bien, pues esto es, ya digo, esa información, aunque sea una información genérica sobre instalaciones. Bueno, vamos a ver. Voy a ir quitando pantallas, quiénes están obligados. Este anexo también lo voy a ir quitando. Esto también que lo hemos visto. Vale, estamos aquí. Más recursos complementarios. Como si eres, si estás trabajando, soy ingeniero de la energía, os han contratado en uno de estos complejos industriales y os dicen que, bueno, que una de las cosas que vais a llevar es la cuestión de notificación al registro EPRTR, de la notificación anual de emisiones y de transferencia de contaminantes. Bueno, pues en Andalucía existe una administración que ya está cada vez más electrónica, se puede hacer telemáticamente y es esta página que estamos viendo. Notificación anual de emisiones y transferencia de contaminantes para el registro E-PRTR. Tenemos la descripción general de qué consiste el registro, viene todo muy resumido. El objeto nos remite a los anexos que hemos visto y luego tiene bastante información, nos tiene una guía general de apoyo a la notificación y luego para cada caso concreto, guías de cómo se ha de realizar esa notificación. Por ejemplo, si vemos algunas de estas centrales térmicas y otras instalaciones de combustión. Veremos que son unas guías, lo voy a poner en un tamaño, un desplazamiento en bloque y en un tamaño pequeñito, ajuste de la página, que son unas guías, veis que esta tiene 47 páginas, notificación de datos PRTR, guía de apoyo para la notificación de las emisiones en las centrales térmicas y otras instalaciones de combustión. Bueno, pues aquí tienes todo lo que es el índice, se desarrolla en 47 páginas, el objetivo de la guía, las emisiones asociadas, los parámetros que hay que notificar, los parámetros PRTR, la metodología de notificación, los datos que nosotros vamos a declarar pueden ser datos medidos, datos calculados o datos estimados, de ahí que en la metodología aparezca el 4.1, datos medidos, el 4.2, datos calculados y el 4.3, datos estimados. Y luego, bueno, pues vemos que hay una serie de tablas, de índices, de tablas que permiten y que facilitan la cumplimentación de esta declaración. Veis que tiene muchas tablas… Es un, ya digo, se está muy… Y esto para cada grupo, nosotros estamos viendo el de empresas de combustión, estamos viendo. Y tienen las tablas, que son tablas que te facilitan para cada tipo de instalación, según el tipo de combustible, carbón, lignito, coque, biomasa, gasoil, en fin, te va dando una serie de datos, miligramos, fuente a consultar de dónde se ha extraído ese dato, en fin, tiene muchísima información y esto es, ya digo, es, pues, así para las actividades de fabricación de cemento y clinker, para los de elementos cerámicos de construcción, para las instalaciones de cría intensiva de ganado porcino y avícolas, centrales térmicas, tratamiento superficial de piezas metálicas, en fin, industria de la cal, todas estas que tenemos aquí son unas guías que ayudan a realizar la notificación. Es importante, antes de nada, pues, ponerla, leerla y tenerla, antes de subir todos esos datos a la administración electrónica, pues, bueno, pues, comprobar que se ha hecho bien. Requisitos. ¿Quiénes son los que están obligados? Pues, hemos visto que son aquellas actividades que aparecen en el anexo 1, que además se modificó en el anexo 5 del Real Decreto 815-2003. Hay que presentar, se puede realizar una vez, se realiza anualmente. Los plazos, pues, vemos que se debe de realizar, si se quiere hacer telemáticamente, del 1 de enero de cada año al 2 de marzo de cada año. Se lo dice, dentro de los dos meses primeros del año posterior en el que se produjeron los contaminantes. Ahora, en este año que estamos, 2001, pues, había que haberlo hecho del 1 de enero al 2 del 3, al 1 de marzo, al 2 de marzo del 2001. O sea, esos dos primeros meses, la declaración del año anterior, del 2020. La documentación, bueno, pues, nos lleva, nos explica que hay un manual práctico para la presentación, que primero hay que darse de alta en la aplicación esta que hay, PRTR, que tiene la Junta de Andalucía. Hay que solicitar solicitud de alta a la aplicación y otorgamiento de permisos. Habrá que rellenar una solicitud, tienes que, en fin, decir quién eres, qué tipo de, qué cargo tienes en esa empresa, tendrás que justificarlo y te darán unos permisos concretos a ti para que puedas, a esa persona o a las personas que se declaren, para, que se declaren en esa solicitud, para poder hacer, eh, el, el, tenemos aquí, he abierto eso, dice, modelos de permisos. Bueno, solicitud de alta a la aplicación y otorgamiento de permisos. Datos del titular o representante legal, datos de la persona autorizada, eh, y ahí es un formulario, datos de la persona redactora, datos de la razón social, documentación, en fin. Aquí, hoja 1, hoja 2 no tiene nada y hoja 3 tampoco tiene nada. Es un formulario que viene en Excel, pero no deja de ser un formulario que hay que enviar, que primero tienes que dar esos datos, luego ya te darán los servicios y luego ya puedes tú, concretamente, telemáticamente, haciendo uso de la aplicación esta, eh, que comenta, una aplicación PRTR que ha desarrollado la Junta de Andalucía para elaborar esos, eh, esos, esas, eh, esos datos que hay que subir, eh, que hay que declarar, ¿no? Bueno, incluye además unas instrucciones para el cumplimiento del registro, en fin, todo está muy, eh, como veis, con mucha ayuda para que la gente no, no se pierda. Bueno, y la normativa, pues es normativa que alguna hemos visto y otra, la ley 16-2002, que es la que vimos la, bueno, pues en prevención, la ley IPPC, luego el Real Decreto 815, que hemos hablado de él, el 500, o sea, este lo vimos en, no en este tema, sino en los temas anteriores, y luego el 812-2007, lo hemos visto también, el decreto, no, este lo hemos visto, este lo hemos visto hoy, este lo hemos visto en temas anteriores, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire, y el decreto 508-2007, que era el de, regulaba el suministro de información. No hemos visto, este concreto de aquí, sobre orden, la orden de, por la que se aprueba el modelo de notificación anual de transferencias de contaminantes y se establece una norma. Bueno, es una orden de consejería que, que bueno, que lo que te hace es aprobar un modelo de formulario, ¿no? Bien, para hacer esa notificación. Vale, vamos a quitar esto, vamos a quitar esto. Más información, más recursos complementarios de interés. Bueno, pues tenemos el acceso a registro español de, bueno, este es el europeo y este es el del español. Primero vamos a ver el español y luego vamos a ver el europeo. Bueno, pues este es el registro, ya se veis, ahora el ministerio competente en materia de medio ambiente es el ministerio para la ecológica. Y, bueno, pues aquí tenemos la página de inicio, que es la que estamos viendo, con información sobre el general, sobre PRTR, una serie de teléfonos, de ayudas. Veis que el número de visitas que lleva esta página ya son 18 millones. El último mes, 252.000. Es un registro público, la gente puede acceder perfectamente. Esa es su finalidad para conocer la información, ¿no? Información pública, pues datos del complejo industrial, emisiones por sustancia contaminante, emisiones por actividad industrial, transferencia de residuos, transferencia de residuos por actividad industrial, series cronológicas, complejos industriales, emisiones y residuos, y búsqueda geográfica por mapa. Esta es en la pestaña de información pública, informaciones puntuales, y informaciones sobre otras fuentes, lo que serían fuentes difusas. Luego tenemos un inventario de instalaciones, descargas de complejos industriales, emisiones, residuos, documentos con normativa legal, informes de implantación, documentos de mejoras técnicas disponibles, métodos de medición y cálculo, guías y manuales. Y, bueno, más información, PRTR España, manuales, más actividades, autoridades, en fin, información de interés. Si vamos, por ejemplo, a datos por complejo industrial, esto realmente es un buscador donde nosotros, luego lo que hacemos es, si queremos información sobre alguna instalación concreta y conocemos el nombre, la ponemos ahí, y podemos seleccionar el año o los años, el año que queremos información, desde el 2007, desde el 2010 aparece en este registro, del 2007 al 2019. Si lo queremos buscar por comunidad autónoma, todas, o como la comunidad autónoma concreta, por qué tipo de actividad se puede seleccionar, actividades de las que viene en el registro PRTR, esos grandes grupos que hemos visto. Y, vamos a ver, podemos buscar también según el código NAE, el código estadístico, que asigna a la actividad. Ahí tenemos, pues, si conocemos el dato de la actividad de la empresa, por el código NAE. Podemos solicitar datos relativos a emisiones o datos relativos a residuos, que sería la otra acción de la derecha. Y podemos buscar sobre el tipo de sustancia en la que tenemos interés. Y, luego, si esa emisión se ha producido a la atmósfera, al agua o al suelo. Como veis, una vez que hemos seleccionado, le damos a buscar y los datos que tenemos podemos también exportarlos en diferentes formatos. En PDF, en Excel, en Word, en XML. La práctica que nosotros tenemos hoy es, pues, sencillamente está relacionada con buscar un complejo industrial, de aquí del que vosotros queráis. Concretamente ya esto me va a servir sobre los dos registros que vamos a ver, el español y el europeo. Entonces, consiste en la práctica en lo siguiente. Primero, buscar en el registro PRTR nacional las instalaciones industriales de combustión o energética de Andalucía. He puesto estas porque son las de vuestra disciplina. Pero si tenéis interés en alguna otra instalación, pues, también la podéis buscar. Se elige, primero la buscáis en este registro, se elige la del listado que te sale, la que tú quieres. Se examinan los datos de esa instalación, que figuran en el registro español y también en el europeo. Y con la información que aparece, pues, vamos a ir contestando a una serie de cuestiones que vienen aquí. Nombre de la instalación, nombre de la empresa propietaria, localidad donde está. Todos estos datos aparecen ahí en el registro. De modo que, por ejemplo, nos dice, buscar en el registro PRTR nacional las instalaciones industriales de combustión o energética de Andalucía. Bueno, pues, yo voy a ir en el registro nacional. Hemos dicho Andalucía, voy a dejar el 2009, Andalucía, todas, toda Andalucía. No voy a seleccionar Almería, Cádiz, eso, voy a elegir todas. Actividades, multiselección, hemos dicho que instalaciones de combustión o energéticas. ¿Vale? Ya tengo seleccionado 2009, Andalucía, instalaciones de combustión energética. En el código NAE no voy a poner nada, el código estadístico. Y luego puedo seleccionar datos relativos a emisiones y datos relativos a residuos. Vamos a seleccionar, vamos a ver si me permite, no. Uno, no voy a seleccionar una sustancia contaminante, sino que voy a dejar todas. Y voy a seleccionar, vamos a ver si me permite seleccionar todas. Atmósfera, agua, suelo. Y directo e indirecto. Medio receptor. A ver si me tiene todas. Bueno, pues todas también. Acauce, público, a litoral, a depuradora, privada, depuradora pública, municipales y red. ¿Vale? Bueno, he seleccionado todas. ¿Vale? Bien. Todos los registros. Y aquí también eran todos los registros, que era directo e indirecto. Y aquí, atmósfera, agua y suelo, que son las tres opciones que te dicen. Vale, y le doy a buscar. Ojo que estamos con emisiones, solo. No estamos. Le doy a buscar. Y me sale ahora un listado de 2019, Andalucía, instalaciones. A ver, porque no me sale. Vamos a ver dónde está. Ah, sí. Uy, qué susto. Digo, ¿dónde está? Me aparecen aquí resultados de la búsqueda, 44 registros y me aparecen una serie de, bueno, pues ya veis aquí de complejos. G-Pesa, G-Xa 1 y 2, Puente Mayorga, Cádiz, Andalucía, Cogeneración, G-Tesa, fábrica de Guadarranque. Aquí te vienen todas estas, ¿no? Entonces, yo lo que tengo que hacer es, por ejemplo, voy a darle a la primera. No la conozco de nada, voy a dar esta de aquí, G-Pesa, le doy. Veis que ya me viene a la información de esta complejo. Información complejo, emisiones, residuos, consumos y autorización ambiental integrada. Esta es la información que aparece en el complejo, o sea, con el registro español. ¿Veis que viene? Pues ya digo, nosotros aquí pedíamos elegir la instalación, ya la hemos elegido. Examinar los datos que sobre la instalación figura en el registro nacional y europeo. Bueno, pues estoy viendo ahora mismo en el registro nacional que me figura, pues, el código tal del complejo industrial. Estoy en la pantalla del complejo industrial. El nombre, latitud, estado, la dirección, código postal donde se encuentra. La demarcación hidrográfica, el código de actividades económicas, a la que se dedica, actividad económica principal. La web, volumen de producción, número de instalaciones, número de horas. O sea, veis que en esta pestaña concreta, por complejo industrial, me vienen todos esos datos. La instalación nos viene de nombre, latitud, longitud, estado y tipo de instalación. Y en planta me vienen, pues, unos datos también. El código y la latitud y longitud de la planta. ¿Vale? Eso en cuanto a esta pestañita de complejo. Estamos en información general. Empresa, complejo, instalaciones y planta. ¿Veis? Bien. Vamos a ver ahora la pestaña emisiones de este complejo, GPS. Pues, bueno, pues tenemos aquí, por años, para diferentes tipos de sustancias, monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxido de nitrógeno, óxido de azufre, arsénico y compuestos de arsénico, cambio y compuestos de cambio, cromo y compuestos, cobre y compuestos, mercurio y compuestos, níquel y compuestos, plomo y compuestos, zinc y compuestos, partículas, la PM10 y partículas totales en suspensión. ¿Veis? También al final hay un botón para exportar en XML. Y aquí, para cada partícula y para los diferentes años, nos vienen unas cantidades que son las que ha declarado este complejo. ¿Veis? Que en el método de medición dijimos que el método era medición, cálculo o estimado. Esa es la MCOE. Y luego veis que aquí tenéis, si nos situamos encima, pues nos viene una aclaración sobre el contaminante concreto. Este estamos, voy a subir un poquito para arriba, que se vea bien, sobre el contaminante monóxido de carbono, medio receptor aire, año de referencia, cantidad, el método ha sido por medición, origen del método utilizado, aclara un poco cómo se ha conseguido este dato, ¿no? Que se ha medido. Así para cada uno. Y veis que hay series, concretamente en dióxido de carbono, tienen una serie de cantidad, kilogramos año, declarados desde el 2011 al 2009, concretamente en el dióxido de carbono. Eso es para emisiones. Entonces, en el caso de residuos veis que esta instalación, pues no ha declarado residuos peligrosos ni residuos no peligrosos en su actividad. En cuanto a consumo, sí que declara consumo. Consumo de productos, concretamente, el agua, me lo he saltado al principio. Consumo de agua, abastecimiento municipal, 2.320 metros cúbicos al año, combustible, si son productos petrolíferos, gas natural, gas de refinería, cuál es el consumo, en otras unidades establece y en la unidad tonelada a año, y el consumo de energía eléctrica, 3.800 megavatios hora año. Un consumo de 13.600 gigajulios al año. Luego también tenemos datos sobre la autorización ambiental integrada, que tenemos aquí el enlace para, bueno, picando en ese enlace nos va a llevar al, lo veis, se nos descarga la autorización ambiental integrada de esta instalación. Entonces, sobre esto ya hicisteis una actividad que se va a exponer más a partir del día que viene. Bueno, vale, pues entonces tenemos, cuando hemos elegido la instalación, estos son los datos que nos aparecen en el registro español. Bueno, había una parte, la parte baja de la tabla, que no, que es esta. La autoridad de competente en el PRT-Junta de Andalucía. En la autorización ambiental integrada también en la Junta de Andalucía, la Dirección General de Calidad Ambiental. Datos sobre la autoridad que tiene que realizar las inspecciones. Y luego, bueno, pues viene aquí una codificación de la categoría de las actividades. El código del reglamento 508-2007. El código de actividad, descripción de la actividad, actividad principal. El código PRTR, con cuál es el código, se corresponde con el IPPC España. Y otro código que es el DEI, que concretamente tenemos aquí, codificación de acuerdo a la directiva tal, tal, tal de emisiones industriales. Cada una tiene un asterisco que se corresponde, una llamada de atención. Bien, bueno, pues esta es la información que es muy amplia para, información pública, para, nos hemos metido concretamente en inventario, hemos hecho una, hemos entrado en datos por complejo industrial. No hemos hecho una selección por sustancia contaminante, ni por actividad industrial, sino que nos hemos ido por complejo industrial, que era lo que nos pedía la actividad. Que ya digo que iba a aprovechar para explicaros dónde podéis encontrar. Luego, bueno, pues hemos visto que tenemos una pestaña de inventario de instalaciones, también, se puede buscar y se puede descargar luego las instalaciones que hay, que están inventariadas para cada comunidad autónoma en el conjunto de España. Se realizan descargas sobre emisiones, complejos industriales, veis aquí, cuando dice descarga de ficheros. Bueno, pues aquí tienes un PDF de PRTR de complejos, ¿no? Pues si descargamos y lo abrimos. Bueno, esto es un zip, habría que, toda la información esa viene en un zip que habría que descomprimir, ¿no? Bueno, vamos a ir, voy a ir para atrás y voy a situarme aquí en Gepesa, que es la primera que he encontrado, Gepesa, Gesa, 1, 2, 3, etc. Voy a copiar el nombre de la instalación porque ahora me voy a ir al registro europeo, ¿vale? Este es el registro europeo. Tengo aquí el registro, el registro español, donde hemos mirado el complejo, los datos que vienen de ese complejo y ahora lo vamos a ver en el registro europeo, los datos que vienen de ese mismo complejo, que lógicamente van a ser los mismos, lo que ocurre es que aquí este registro europeo, pues, presenta una información más visual, ¿eh? Lo vamos a ver. Está en inglés, aquí tiene búsqueda en el registro por instalación, por actividad o por superficie, por el área geográfica. Podemos buscar por emisiones de contaminantes, transferencias de contaminantes o transferencias de residuos. Aquí tenemos una pestaña para ver emisiones difusas al aire y al agua, información sobre el registro EPRTR y una serie de preguntas y tal, ¿no? Luego también tenemos aquí una pestaña para poder descargar el conjunto de datos de EPRTR, conjunto europeo, o la guía, la guía del registro PRTR. Una serie de enlaces y una biblioteca, glosarios, actividades, descripciones de los contaminantes, basuras y tal. Bueno, vámonos entonces nosotros a, vamos a buscar por actividad, por instalación, ¿vale? Y vamos a ver sobre la instalación que hemos visto, concretamente, qué datos nos vienen aquí. Entonces, nosotros estamos viendo el nombre de la instalación, lo tenemos aquí. Y, vamos a ver, nombre de la instalación, voy a pegar aquí GPSA, GPSA 1 y 2, ¿vale? No voy a seleccionar, voy a esperar. Aquí, ojo, que el año que te viene, el año que te viene en el registro es el 2007, pues nosotros antes hemos visto el 2019. Tenéis que, cuando hagáis la actividad, yo aquí no seleccioné años, perdón, yo no seleccioné años, pero vamos a hacerlo de nuevo. Información, datos de complejo, más que aquí donde puse 2017, pondría 2019, pondría 2017. Para que me salga la misma información que está disponible aquí, que veo que el año es el 2017. Voy a darle a buscar, a ver si me aparece con el nombre. Bien, y me aparece aquí el año 2007, importante que el año sea el mismo. No, ya os lo digo, no, cuando buscáis en el nacional, en el registro nacional, buscar año 2017, le damos a la, aquí lo tenemos, le damos a la empresa. Y, bueno, pues ya nos viene aquí la información. GPSA, Puente Mallorca, país, el año ya digo, que el último que tienen esta gente del 2017. Esto se puede imprimir, esta página. Y tenemos luego pestañas de información con, primero, tenemos aquí donde está instalada. Esto está ahí en San Roque, parece que pone. Bueno, pues ahí está, en esas coordenadas concretas, está esta instalación. Bueno, esto es San Roque, la instalación. Parece que las coordenadas que han dado son las de San Roque. No creo que esté en el mismo San Roque, en el mismo, en el casco urbano. Nos vienen los datos generales, la compañía dueña de este complejo, la administración competente en realizar los controles, en fin, o a donde tiene que presentar como primer escalón los datos, la actividad principal según el código IPPC. Luego tenemos aquí información sobre las emisiones de contaminantes de esta instalación. Veis aquí, estamos hablando que es el año 2017, mercurio y componentes y compuestos, níquel y compuestos, carbón y compuestos. Y veréis que nos vienen una serie de datos y aquí hay un simbolito que es como un diagrama de barras pequeñito. Bueno, pues cuando le damos ese, si pulsamos en ese diagrama de barras, veis que nos aparece, concretamente para el contaminante mercurio y componentes, pues toda la serie histórica desde el 2007 al 2017 de cómo ha ido evolucionando esa emisión al aire. Tenemos la serie de tiempo, vemos que hay dos códigos de colores, si se ha producido una emisión accidental o es la cantidad a la que se produce normalmente. Vemos que aquí no ha habido, por el código de color toda corresponde a, digamos, a la producción, al funcionamiento normal. Luego tenemos una pestaña de comparación que compara del 2007 al 2017 o puedes comparar el año, por ejemplo, si comparamos del 2015, podemos comparar diferentes años. Bueno, pues si hay alguna reclamación o algún texto, no es reclamación la palabra exacta, sino que hay algún párrafo sobre confidencialidad, que en este caso no lo hay, y esto igualmente se puede descargar, esta información que viene aquí. Ya digo que, por tanto, el esquema de las variaciones de las series que tenéis a lo largo del tiempo lo tenéis también aquí, y igualmente se puede descargar o se puede hacer una imagen, una captura de pantalla y esa gráfica ya la tenéis sacada. Digo, para que veáis que no es tanto, a pesar del enunciado, que os dice que con la información que aparece sobre la instalación elegida en los dos registros PRTR, nacional y europeo, hay que redactar el documento de la actividad, emplear textos, imágenes, tablas, bibliografías, etcétera. El documento debe contener como mínimo la siguiente información. Nombre de la instalación, lo tenemos. Nombre de la empresa propietaria, lo tenemos. Localidad, igualmente. Además, dónde está situada. Se puede ver en Google Maps. Tenemos las coordenadas. Actividad económica principal, también vienen los datos. Actividad NAE y descripción. ¿Qué tipo de actividad es? El código NAE, la categoría de actividades industriales según el código IPPC y a qué corresponde, también lo tenemos. Los resúmenes de consumo de la instalación, pues también los tenemos. De agua, de luz, lo hemos visto antes, de combustible. El resumen del perfil ambiental de la instalación, pues es el cuadro o resumen que viene de cada instalación. Y las gráficas de series temporales, estamos viendo que las podemos… O bien teníamos los datos temporales en el registro nacional, o bien tenemos en el registro europeo que ya nos viene incluso la gráfica. Por ejemplo, aquí estábamos con emisiones de contaminantes. Vamos a transferencias de contaminantes, que en este caso vemos que no hay nada. Y transferencias de residuos, peligrosos y no peligrosos. Aquí sí que hay… Bueno, no hay datos. Tampoco hay datos en esta instalación. Bueno, pues nada. Si no hay datos concretamente en la instalación, pues sin problemas, no los hay. Eso depende ya de la que se elija. Y lo que decía, el nivel de confidencialidad, pues bueno, aquí hay un párrafo que se refiere, de acuerdo a la legislación, algunas cuestiones que se reservan las propias instalaciones sobre datos confidenciales, que están admitidos por la legislación. Bueno, por tanto, ya veis que elegido en complejo, nos aparecen todos esos datos en diferentes pestaños. Vamos a ver ahora que, referente a las emisiones difusas, ya no por complejo, sino en emisiones difusas, cuando al aire o al agua, vamos a ver, vamos a darle al aire, aquí nos va a aparecer que es posible seleccionar solo sector industrial, emisiones industriales, combustión no industriales, transporte rodado, agricultura, aviación doméstica, navegación doméstica, transporte, comercio internacional, parece que pone, navegación internacional. Y eso lo hacemos mirándolo, vamos a seleccionar un sector, por ejemplo, emisiones industriales. Y dentro de emisiones industriales vamos a, por ejemplo, bueno, pues esta, azufre, óxido de azufre. Y vemos que vamos a seleccionar, aquí vemos la información que nos viene sobre el mapa, porque estas son ya informaciones difusas, no son pintuales, qué metodología y cuál es la fuente de datos, que en este caso no nos aparece información. Sobre el mapa, nosotros vamos ampliando. Y nos vamos a ir, por ejemplo, a la zona esta de San Roque, voy a ampliar. En la zona esta de San Roque. El puerto de Santa María, Cádiz, Puerto Real. Esto está, San Roque está por Alcefía, me parece, ¿no? Me ha ido muy arriba. Algeciras, Los Barrios, por aquí, efectivamente. Bueno, pues aquí tenemos, y para ver lo mayor tamaño, extendemos el mapa, lo podemos ampliar aún más todavía. Y veis que aparece un código de colores. Ojo, estamos viendo, según el código de colores, le doy aquí, el número de emisiones toneladas. Digamos que la cuadrícula, la malla aquí son 5 por 5 kilómetros. Pues para cada malla, el número de toneladas por malla. Veis que hay un código de colores, verde, cuando está la cosa, bueno, pues muy poquito. Y ahí va aumentando. Y concretamente en la bahía esta de Algeciras, pues estamos en óxidos de azufre. Pues la cosa está ya en este colorcito marroncito. No hay ningún color marroncito, marroncito, no, naranja este. Sería el de 130,83 a 344,52. En fin, ahí que ya tenemos unas emisiones importantes, ¿no? Entiendo. Nada más que en la escala. La escala tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 niveles. Y nos encontramos al tercer nivel desde arriba, desde máxima contaminación. O sea, que la cosa no está mal. Bueno, pues esto ya digo, se puede observar en el mapa, en la zona, porque creo recordar que, bueno, las gráficas ya hemos visto, gráficas temporales, las tablas de residuos no peligrosas y tablas de residuos, eso viene también en la información que hemos visto. Y imágenes de mapas de emisiones industriales difusas al aire, de NOx, SO2, PM10, CO y CO2, de esos contaminantes. Bueno, pues ahí tenéis la información muy fácil sobre la zona donde está el complejo. Vosotros seleccionáis, vamos a seleccionar partículas de emisión, la PM10. Bueno, pues igual, hacemos aquí una captura de pantalla, digamos que esto estaba por aquí por San Roque, concretamente en la parte esta, pues bueno, pues tenemos un nivel de emisión de partículas PM10, pues muy, muy, muy ligero. Es el nivel más bajo casi, ¿no? Bueno, no sé si es el verde-verde, porque la escala de verde ya no sé, no aprecio cuál, no sé si sería el primero, segundo o tercero. Pero vamos, digamos de un color suavito, ¿no? Por la parte baja. Ese es el apartado último que aparece. Bueno, todo eso son imágenes que podéis capturar, lo demás todos son datos de copiar y llevar al Word. Le vais dando un formato bonito, que esté bien estructurado, le vais poniendo vuestras imágenes y luego el Word ese lo pasáis a PDF. Y una vez que esté pasado a PDF, lo subís a la base de datos de la actividad. Ojo, para que no haya personas que elijan el mismo complejo, el mismo complejo de actividad, lo que os ruego es que en el foro que hay creado al efecto digáis qué complejo elegís. Y es para que no os piséis y no repitáis el mismo complejo varias personas. El mismo documento que vais a subir a la base de datos, el nombre y apellido, el título, el nombre y apellido y aquí el soltar el archivo. No hay más campo de edad. El nombre del alumno y el archivo que ha soltado, lo soltáis ahí y ya digo, servirá, nos servirá para que podáis comentar y explicar en las últimas jornadas, como hemos comentado, el resultado de vuestra investigación, que esta práctica, el sentido y el objeto que persigo es precisamente que os manejéis en los buscadores, en los registros públicos, tanto en el nacional como el europeo, en todas las diferentes pestañas, con todos los diferentes datos que vienen en los complejos, para montar ese, digamos, ese informe de emisión de contaminantes y de transferencias de un complejo concreto a elegir por vosotros mismos. Sería un informe, digamos, informe EPRTR del complejo tal, que es el que elijáis. Y ese es el fin que persigo. Y por eso os decía que, bueno, que a pesar de que esto puede tener un enunciado que parece enorme, uy, Dios mío, veis que con la explicación que os he ido dando y con la información que os aparece en los dos registros, el español y el europeo, pues es una vez que habéis elegido el registro, mirar los datos que aparecen e ir completando esa información en el informe que vais a hacer, ¿no? Ir trasladando la información de los registros a ese informe de texto. Bien. Bueno, pues, por último, como recursos complementarios, os he puesto manuales, de enlaces a manuales para presentación telemática, ya digo, actualizado a diciembre de 2020, la guía general de apoyo, la notificación de datos, luego para cada una de estas industrias concretas, una guía de cómo hacer la notificación. Os he puesto también un trabajo TFG que hizo María Ángel Álvarez Galvis en el 2019. Concretamente, él hizo, vosotros vais a hacer una actividad muy pequeñita, pues ella lo hizo para toda la industria malagueña. El estudio de las emisiones y fuentes contaminantes de toda la industria malagueña en un periodo concreto de una serie de años, ¿no? Entonces, eso sí que supuso ya, pues, el trabajar mucho con el registro, elaborar esos datos y el llevar esas gráficas y sacar todos esos datos y luego hacer una por contaminantes. Recuerdo que ella lo hizo diferentes… Lo abordó el estudio desde los complejos, desde los diferentes tipos de contaminantes, de diferentes enfoques, ¿no? Fue un trabajo muy completo y, bueno, pues lo tenéis ahí como recurso complementario si queréis leer, ver o echarle un vistazo. ¿De acuerdo? Bien, y esto es lo que tenemos en… Bueno, y luego os he puesto un buzón para que lo entreguéis, que lo he dicho antes. Me parece que el buzón, la fecha de entrega, la he dejado para más adelante, parece que para el 24. Ojo. Pero vamos a terminar hoy pronto, porque ahora ya enseguida voy a dar paso a la presentación de José Carlos I, de Pablo Castellote, después de Víctor Murillo, sus presentaciones de sistemas de gestión ambiental. Y yo ya me voy a callar, van a hablar ellos y, una vez que terminen, nos despedimos, damos por finalizada la clase y podéis aprovechar el tiempo que reste para hacer la actividad que os he explicado, la actividad de este tema. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces me voy a esta pantalla y, Juan Carlos, ¿estás por aquí? Juan Carlos. Sí, soy José Carlos. Ah, perdón. Sí, 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 te tengo anotado bien, José Carlos, pero lo leo de vista muy fatal, te he puesto Juan. Bueno, te tenía anotado José Carlos y he leído Juan. Bueno, pues lo dicho, que cuando quieras, pues puedes hacer tu presentación, luego Pablo, luego Víctor y, por último, ya despido yo la clase y podéis aprovechar para hacer la práctica. Venga, cuando quieras, coges y compartes tu trabajo sobre el sistema de gestión ambiental. Vale, ¿se está viendo ahora? Sí, se está viendo. Vale, perfecto. Vale, ahora. Pues bien, yo he escogido, o sea, voy a hablar sobre el sistema de gestión ambiental de la empresa Mausa Miguel y, en concreto, algunas particularidades en la fábrica de Córdoba. Muy bien. Para comenzar, pues, bueno, una pequeña introducción, aunque imagino que todos conoceremos la empresa. Es una empresa cervecera, se dedica desde hace muchos años a la producción de esta bebida. Cuenta con varios centros de elaboración a lo largo de toda la península. No solamente se dedica a la elaboración de esta cerveza, sino que también tiene plantas de envasado, de, bueno, de cerveza, algunas hidras incluso, y embotellado también de agua. La política ambiental, bueno, comenzaron, digamos, por separado, tanto Mao como San Miguel, con, no se podrían llamar ni siquiera sistemas de gestión ambiental, pero algo así, antes del año 2000, por separado. Pero a partir del año 2000, en el que se unificaron, comienzan con un sistema de gestión común. Y en el año 2002 es cuando publican su primer informe ambiental ya de forma conjunta como una única empresa. Entre los años 2006 y 2007, todos los centros que pertenecen a esta empresa obtienen la certificación EMA y a lo largo de los años siguientes han obtenido algunos premios o reconocimientos en la eficiencia de la producción de algunos de estos centros. Los aspectos ambientales más importantes dentro de, entonces, que derivan, digamos, del ejercicio de sus actividades se clasifican tanto en directos como indirectos. Dentro de los directos están el consumo de recursos naturales, que son principalmente, pues, los necesarios para fabricar los vidrios o los consumos de los cultivos para la producción de la cerveza. Los vertidos, que en la mayoría de los casos son aguas residuales, probablemente, en algunos residuos o sus productos que generan, como, por ejemplo, pueden ser cáscaras o ese tipo de residuos, emisiones atmosféricas, puesto que tienen que… obviamente tienen ciertos hornos en los que necesitan cocinar la cebada o el lupo o algo así, el ruido que se producen dentro de las empresas y el impacto que puedan tener sobre la biodiversidad. Como hemos hablado, por ejemplo, en los cultivos, el hecho de ocupar grandes extensiones de tierra en el cultivo, principalmente lupo y cebada, pues, puede provocar que se perdiese biodiversidad en algunos tipos de zonas. Dentro de los aspectos indirectos, ellos hablan del análisis del ciclo de vida, que creo que algún compañero también lo comentó en otra exposición, y aquí tienen en cuenta todos los procesos que van desde el campo con los agricultores, el transporte hacia la fábrica, la producción y luego el envasado y la venta, o sea, la llevada hasta los supermercados o el consumidor directamente. Algunos de los criterios ambientales más importantes, sino los principales, son la cantidad o la intensidad en el consumo de los recursos, los residuos que generan y los vertidos o las emisiones al medio ambiente. La naturaleza en sí, digamos, como medio, las repercusiones que puedan tener en ella, y aunque es similar, pero no exactamente lo mismo, sería la incidencia en el medio, es decir, la gravedad del impacto, la sensibilidad de ese medio, dependiendo del tipo de actividad. Hay zonas en las que se puede ver más afectado el mismo tipo de, digamos, de actividad que en otras. Por último, hablamos de los objetivos ambientales, de actuación y metas. Las principales pautas de actuación comienzan con una evolución de los sistemas de gestión ambiental, como son la certificación ISO y los registros EMA, la optimización del consumo de los recursos, tratar de reducir los residuos que generan y tratar de alcanzar los logros que se vayan imponiendo. Y aquí tengo, digamos, los distintos consumos principales que ellos tienen en el desempeño de su actividad y los resultados que han obtenido en el 2019, en el consumo de agua, redujeron el gasto en un 0,34%, y creo que el objetivo estaba en un 0,3%, que parece poco, pero teniendo en cuenta el consumo de agua que tienen es bastante. O sea, digamos que este sí lo cumplieron. De hecho, diría que es el único de los cuadros que tienen aquí. En los residuos no tenían, o sea, pretendían reducir algo los residuos, pero se vio incrementado debido a que se produjeron en remodelaciones y en obras dentro de la fábrica. El consumo de electricidad pretendían reducirlo en un 0,5% y aumentó, aunque prácticamente se mantuvo constante. Y las huellas de carbono tenían el objetivo de reducir un 3% las emisiones de gases contaminantes y solamente fueron capaces de reducirlo en un 2,4%. Y, bueno, aquí se encuentra la bibliografía. Muy bien, muchas gracias, José Carlos. Bueno, pues eso es lo que pretendíamos saber, precisamente. Has ido paso por paso en lo que comentábamos. Política ambiental, aspectos significativos, criterios para valorarlos, aspectos ambientales, significativos, aspectos, objetivos y metas y grado de cumplimiento. Muy bien, estupendo. Pues, Pablo, ¿estás por aquí? Sí, por aquí ando. Muy bien, Pablo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Venga, te toca a ti tu turno de exposición. Venga, pues voy a compartir. Venga, cuando quieras. ¿Sabes ya? Ahora mismo vemos una pantalla negra. Ahora ya sí, ahora sí. Venía de camino. Ahora sí, perfectamente. Vale, vale. Bueno, pues yo voy a hablar de un poco de la política ambiental de una empresa que se llama ENCE Energía. Esta empresa, pues, está ubicada en Huelva y está dedicada a la producción de células de Eucalipo, producción de energía renovable con biomasa forestal y agrícola y la gestión integral y responsable de superficies y cultivos forestales. La empresa, pues, tiene un sistema de gestión ambiental implantado desde 1998 y certificado por ENOR conforme a la norma ISO 14001. En el sistema se encuentra perfectamente integrado otro tipo de sistemas de gestión certificados de la instalación, como son estos que le marco aquí, sistemas de gestión de calidad, sistemas comunitarios de gestión y auditoría medioambiental, sistemas de prevención de riesgos laborales y sistemas de gestión de la seguridad. La empresa, pues, realiza unas auditorías ambientales para comprobar que se cumplen las exigencias marcadas por el sistema de gestión de estas auditorías ambientales, pues, destacan una serie de aspectos ambientales más significativos y su impacto potencial asociado. Estos aspectos ambientales, pues, son las emisiones difusas de polvo y de óxido de hidrógeno, el cual lleva asociado a una contaminación atmosférica, el aumento de consumo de materias primas auxiliares, el cual, pues, conlleva una ocupación de suelo y contaminación atmosférica también, el ruido, provocando un incremento del nivel del ruido y la calidad de vida, y las oscilaciones del pH, pues, provocando un aumento de… una contaminación del agua, básicamente. Dentro de estas… bueno, antes que esto, este tipo de aspectos ambientales han sido elegidos en base a un criterio, y el cual es el acercamiento a los límites regales o internos, magnitud relativa y peligrosidad. De ahí se han sacado este tipo de aspectos ambientales por los más significativos. El primero de estos, pues, es la… las emisiones de óxido de nitrógeno, el cual se genera en las instalaciones de combustión. Y a partir del 2015, cuando se empezó a evaluar este tipo de emisiones, pues, se aprecia un liger aumento, y aquí, en cada una de las dos plantas, aunque todavía, dentro del objetivo marcado, pues, está dentro de los valores límites. El segundo de los aspectos significativos es el aumento del consumo de materias primas auxiliares. Dentro del proceso productivo, pues, se consumen diferentes recursos, como son la energía, el agua y materias primas auxiliares. Aquí, pues, vienen detalladas unas cuantas de ellas, las más importantes, como son la biomasa, el fuel, el propano, la arena para la corte de la aldera, el agua desminarizada, la sosa y el ácido sulfúrico. Que, en general, pues, hay algunas que han bajado un poco, pero, en general, todas tienen un significativo aumento, desde el 2015, que es cuando se empezaron a examinar los datos. Ah, ya. La empresa, pues, esto es de forma, es decir, no se rigen por ninguna norma, pero sí que ellos, independientemente, pues, realizan diversas campañas de ensayos acústicos en una serie de puntos del perímetro de la administración que recogen, pues, diversas situaciones de operación que ellos consideran representativas del funcionamiento de la actividad y las que se recogen, aspectos importantes a tener en cuenta a la hora de estudiar, pues, todos los resultados obtenidos. Aquí están las diferentes plantas con los diferentes puntos y los objetivos que ellos han marcado, pues, los cumplen todos. Y, de momento, en este tipo de aspectos, pues, los están cumpliendo, no como otros. Hay algunos que flaquean un poco. El último de los aspectos ambientales significativos, pues, es la afilación del pH. Que dentro de las incidencias ambientales del efluente líquido, pues, es la más importante. El pH de agua natural varía entre 5 y 9. Y, fuera de estos rangos, pues, puede producir aspectos bastante negativos en la fauna y las flores de todo el vehículo receptor donde se encuentra la empresa. Aquí podemos ver los valores límites que cumplen bastante bien la asilación del pH de esta empresa. Ya, por último, dentro de todos los objetivos ambientales en general, se ha conseguido un 41,4% de ellos. Hay que señalar que este 41,4% es de todos los objetivos ambientales que la empresa se propuso. De los que he mencionado ahora, la verdad que se cumple por encima del 90% de ellos en general, de todos los objetivos ambientales que se marcaron, solo cumplen el 41,4%. Hay datos hasta el 2017 y la empresa dice que año a año, pues, se vuelven a imponer los mismos objetivos ambientales. Y donde, y aquellos en los que no se han cumplido, pues, marcan más, es decir, ponen más empeño en que para el año siguiente, pues, se van a un mayor grado de consecución. Y ya está. Está en la biografía. Muy bien. Estupendo. Muchas gracias, Pablo. Venga, vamos ya por fin para terminar con Víctor. Víctor. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes. Muy bien, cuando tú quieras. Sí, a ver, voy a compartir esto por aquí. ¿No estoy compartiendo? Sí, estamos viendo tu pantalla y ahora la presentación. Sí, ¿no? Vale. Ahora, si quieres, ponla. Eso es. Muy bien, ya está. Vale. Bueno, yo voy a hacer la declaración ambiental del bus Almería-Madrid. Bueno, es una empresa que se dedica al transporte público regular de viajeros que desde Madrid a Almería y es en Almería donde tienen la base, donde están las cocheras, los talleres y las oficinas. Para que os hagáis una idea de lo grande que es, pues en el 2019 más o menos movía unos 200.000 pasajeros, hizo 6.000 expediciones y recorrió unos 3 millones de kilómetros, que no son pocos. Y le digo, bueno, aquí están los aspectos ambientales significativos. Bueno, pues van realizando un sistema de administración ambiental para determinar, pues, los aspectos ambientales y sus impactos, ¿no? Y estos aspectos ambientales los dividieron en indirectos, que son los que ellos sí que pueden influir, y los indirectos. Además, hablar un poco del análisis del ciclo de la vida, ya que tiene tres fases, ¿no? La fase de fabricación, que presenta, pues, aspectos importantes, no los más, pero también hay bastante contaminación en esa fase. Después, la fase de uso, que en este caso, pues, presenta el mayor impacto ambiental, ya que es cuando, pues, los buses están en funcionamiento, ¿no? Como todos sabemos, pues, estos buses, pues, generan muchas emisiones a la atmósfera, tanto de CO2, como de monóxido, como de otros componentes, y generan muchos residuos. Y la fase final, que es una gestión simplemente de residuos, que esta tampoco es muy importante en este tipo de análisis. Bueno, los directos. Una vez que se identifican los diferentes aspectos, se evalúan a través de una serie de criterios, ¿no? Para saber muy bien, un poco, dónde ubicarlos. Entonces, tenemos los criterios para la evaluación de vertidos y emisiones, la de los residuos y la de los consumos. Y aquí tenemos una tabla, un poco, que nos muestra cómo ha ido evolucionando esas emisiones, ¿no? En el primer cuadrito tenemos la contaminación atmosférica y hemos visto cómo de 2018 a 2019 tampoco ha cambiado mucho. En la segunda columna tenemos la contaminación y el total de residuos generados, tanto de 2018 como de 2019, y es exactamente igual. O sea, en ese sentido, sí que es verdad que no ha cambiado mucho. Y finalmente tenemos lo del agotamiento de recursos que, bueno, ha mejorado un poquito en 2019 y es un aspecto positivo también a tener en cuenta. Y aquí tendremos los indirectos, los que la empresa no tiene tanto, tanta, digamos, a ver cómo lo digo, que no pueden afectar tanto en este tipo de aspectos, ¿no? Que son la reparación de vehículos, ya que se realizan por empresas ajenas, comportamiento de sensibilización ambiental y responsable del personal de la empresa y comportamiento ambiental y responsable de proveedores y subcontratistas. Ahora vamos a hablar un poco de los objetivos y las metas. Guzmán fija entre sus objetivos una serie de ellos relacionados con el medioambiente y los aspectos ambientales clasificados como significativos. Estos objetivos son definidos por la dirección de la empresa, desarrollados por el personal correspondiente y evaluados finalmente por el responsable del sistema de gestión. En el año 2019-2020 se determinaron los siguientes objetivos ambientales que los hacen de dos años en dos años. Entonces, lo que querían reducir el consumo de combustible en un 0,25% y disminuir las emisiones de CO2 en un 0,5% respecto al año 2017. Aquí vamos a tener una gráfica donde nos muestra cómo ha ido cambiando y si se han conseguido cumplir esas reducciones de combustible. Y hemos visto, tenemos una tabla, aquí tenemos el resultado y el porcentaje de cumplimiento. En el ejercicio de 2019 se ha consumido un 29,13 litros cada 100 kilómetros, lo que supone una reacción del 1,02% provisionalmente en el ejercicio, ya que todavía tienen que tomar datos del año 2020 que todavía no se habían tomado. Entonces, el objetivo sí que se ha cumplido en el periodo, pero hay que esperar a 2020 para decir definitivamente que hemos podido cumplir con el… con los requisitos. Y ahora aquí son los de contaminación atmosférica de 2017 a 2019. Y en este caso, el objetivo no se ha podido cumplir en su totalidad, ya que la cifra es bastante similar en 2018 que en 2017. También habrá que esperar hasta 2020 para cerrar definitivamente el análisis. Y aquí, el último punto, que es el de gestión de residuos. La tabla de 2018-2019 que nos muestra cómo han ido bajando y en la última fila el porcentaje de disminución. Y, claro, lo que tenemos que tener en cuenta es que esta empresa ha aumentado su flota de buses. Entonces, claro, es normal que contaminen más, porque son más. Entonces, este año se ha aumentado en un 11% la generación de residuos con respecto al año anterior por el aumento de lo que he dicho, el mantenimiento de la flota al aumentar los servicios realizados, aunque el aumento poderado por viajero o transporte es apenas significativo. Es decir, que por viajero realmente no ha subido, sino que ha subido, digamos, porque hay más buses. Y podemos destacar el incremento de emisiones a lo largo del periodo de 2018 con 2017, ya que la empresa ha incrementado de forma considerable el valor de consumo de combustible, derivado al kilometraje recorrido de todos los viajes que hace. Se ha producido desde el año 2018 al 2019 una reducción del 1,96% en cuanto a kilogramos de NO2 y una reducción del 1,98% en cuanto a kilogramos de partículas. Y aquí tenemos, pues, una comparativa de año por año, como han ido los consumos de electricidad y eso. Entonces, han cumplido uno de los aspectos, pero el otro todavía parecía que no lo iban a poder cumplir finalmente. Tenían que esperar el 2020 para tener todos los resultados, pero parecía que no lo podían cumplir. Así que eso es todo sobre BushBank. Muy bien. Estupendo. Estupendo, Víctor. Muy bien. Ha faltado, por último, poner la bibliografía. Ay, sí, es verdad. Se me ha olvidado. Os tenéis que acostumbrar a eso. Sí, al ser un PowerPoint, creo que en el Word sí que lo he puesto. En el documento sí que lo tengo, pero se me ha olvidado poner el Word. Sí, no, pero lleva razón. A ver, no es el primero que pasa. Estáis más habituados a ponerlo en el texto y a algunos se les pasa ponerlo en las diapositivas. Normalmente depende de la presentación que se haga y quién la pone y quién no la pone. Hombre, yo, como no es una bibliografía muy grande, porque tan solo es la del documento de declaración ambiental, pues oye, si hay una o dos referencias, pues no hay problema. Pero bueno, no tiene mayor importancia. Bien. Bueno, pues se ha cumplido, bueno, más de lo que yo me imaginaba. Hemos llegado, hemos finalizado la presentación del tema, he presentado la actividad. Habéis presentado vosotros, Ana, primero su noticia y luego vosotros tres, José, Carlos, Pablo y Víctor, vuestro sistema de gestión en los puntos que marcaba la actividad. Y nada, por hoy hemos llegado, hemos cumplido el objetivo, el objetivo que yo me marcaba. Lo que sí, ya digo, tenéis tiempo, yo os pido que lo aprovechéis porque sé que estáis cargados de trabajito. Pues bueno, pues si aprovecháis esta hora que queda de la clase y tenéis fresco además lo que he ido explicando de los dos, de la actividad sobre el complejo industrial, pues podéis empezar eligiendo el complejo y luego poco a poco ir completando los diferentes ítems de la actividad. Sabéis que lo primero que hemos hecho ha sido ir al registro nacional. Al principio yo, el dato que estuvimos viendo venía marcado 2019, luego al comprobar que en el registro EPRTR el europeo nos venía, el último año que viene es el 2017, pues os he comentado, oye, que lo hagáis en el 2017 para, marcamos en el nacional 2017 y nos vamos a buscar, ya digo, por el tipo de actividad. Yo os pongo ahí de instalaciones de combustión y energéticas porque son de todas las de este tipo las que entiendo que, hombre, es bueno que vosotros familiaricéis con estos datos, de las que son propias de vuestra disciplina, la número uno dentro de actividades, a ver si se marca, número uno y comunidad autónoma. Bueno, pues sé que hay algunos que soy de Andalucía, otros pues Sara es de Canarias, pues oye, cada uno que marque la región a la que pertenezca o sencillamente a la que quiera, si tiene interés por algún otro y, bueno, pues tenemos que podemos optar por los datos relativos a emisiones, todo, podemos mirar todas las sustancias, todos los medios o datos relativos a residuos, podemos hacerlo en los dos casos para ver los datos que vienen y le damos a buscar y nos aparece ya el listado, pues ya ve, ahora me sale otro listado porque yo he puesto ahora en toda España, no he elegido, no he puesto Andalucía, entonces pues me vienen todas las que vienen aquí en toda España, ¿no? Concretamente 160 registros. Con el nombre de la que elijamos, pues sencillamente nos vamos a ella, picamos, nos vienen muchos datos, complejo industrial, instalación, planta, información complejo, información sobre emisiones, información sobre residuos, sobre consumos. Luego, pues tenemos también datos sobre autoridades competentes, PRTR e inspecciones, la codificación de la, según el código, el reglamento, la codificación según el IPPC, a qué equivale con el PRTR. Y es elegir el nombre de la instalación. Bueno, pues esta se llama concretamente, vamos a ver, CDE Ibiza, esta es la que he cogido, me voy al europeo y pongo aquí CDE Ibiza, concretamente 2017, para completar los datos, le doy a buscar y ya me aparece a mí aquí, pues esta instalación, donde está localizada, le doy a... Y aquí ya me viene, pues bueno, con todas las pestañas, donde tenéis toda la información que hemos comentado, os recuerdo donde teníamos las gráficas, en fin. Y os recuerdo también, rápidamente, donde estaba la información de difusas, al aire o al agua, concretamente, para cada sector. Si hemos visto un sector de posición atmosférica, agricultura, transporte, para cada una, para la zona concreta. Aquí estábamos viendo, habíamos visto, era Ibiza, pues bueno, pues si yo me voy, voy a darle aquí a la zona de Ibiza, que era esta de aquí, esta de color muy verde, la que estamos viendo he seleccionado, creo que eran, dependiendo de posición atmosférica, bueno, pues aquí tenemos, si elegimos esa, nutrientes, cambios, tal, las distintas opciones, y bueno, esto era en emisiones al agua o emisiones al aire, que ya lo podéis ver. En fin. Y bueno, entonces ya digo, os aconsejo que lo tenéis fresco, lo hemos visto hace un momentito, lo acabo de decir, que dediquéis este tiempo a hacer esa actividad, que os permitirá, bueno, pues conocer con más detalle los registros. Si tenéis alguna duda, algún comentario sobre la planificación que comenté al principio, o sobre la actividad, pues os la aclaro, y si no, pues ya está, pues dejamos por acabada la clase, y recomendando, ya digo, que por favor empleéis el tiempo en hacer la actividad. ¿Algún comentario? Venga, sí, Ana. Que una cosilla, nada, que creía que habíamos quedado que el próximo lunes 17, que no íbamos a hacer la exposición porque nos venía un poquito irregular, que estamos bastante cargados. Sí, sí, me parece que, es verdad. Claro, es que dijimos que el 17 no, porque nos viene bastante mal, vaya. Vale, sí, eso es lo que quedamos, efectivamente. Y, efectivamente, que yo iba a hablar de responsabilidad ambiental, vale, sí, sí. Pues entonces, rápidamente, ha sido un fallo mío. Tenemos que el próximo día vamos a ver lo de responsabilidad medioambiental, no hacemos nada de exposiciones, y el día 24 y el 31 hacemos las exposiciones de la actividad de autorizaciones ambientales integradas y unificadas y las del registro EPRTR. ¿Correcto ahora? Vale, sí, perfecto. Gracias. No, estábamos en lo que habíamos comentado. Yo recuerdo que lo habíamos dicho, pero concretamente no… Y, efectivamente, decíamos, no era el 17, sino el 24. Dijimos que el 17 lo dejábamos, que estaba ahí muy cargado, efectivamente. Bien. ¿Alguna cuestión más? Eso ya. Entonces, para concretar, porque antes, y nadie se confunda, el 17 vamos a ver el tema de responsabilidad medioambiental. Y el 24 vamos a hacer las exposiciones de las actividades sobre autorizaciones ambientales integradas y autorizaciones ambientales unificadas y sobre las exposiciones, sobre las actividades del registro europeo de emisiones y transferencias de contaminantes. Y acabaremos así el día 31, con las últimas que nos queden y con las dudas que tengáis sobre la materia, sobre la asignatura, sobre el examen, sobre las notas, sobre todas las cuestiones que tengáis, dudas. ¿De acuerdo? ¿Algún comentario más? ¿Alguna duda más? No. Pablo, dime. No, no, nada más. Vale. Bueno, pues entonces nos vemos el próximo día 24. 24, no, el próximo día 17, con el tema de responsabilidad medioambiental. Y yo voy a descargar la lista de asistencia y voy también a parar la grabación. Detengo la grabación.